Una festividad muy amena, muy agradable, muy bonita. Hemos visto muchísimo orden, muchísima devoción, muchísimos promesantes. Más orden que en todas las festividades de Santo Domingo, por lo menos de la última década. Un excelente comportamiento del pueblo, un excelente trabajo de los hermanos de la Policía Nacional. Es obvio, es indiscutible, es incuestionable. Nuestro pueblo ha ido cambiando, ha ido cambiando para bien. La gente se comporta mejor en estas actividades masivas. La gente respeta más a todos los que asisten a este tipo de actividades. El que se quiere tomar sus tragos, bueno, se los toma tranquilamente, pero evita al máximo causarle problemas a los promesantes, a los que asisten, a los miles que participan en estas actividades, a los que están bailando alegremente. Tenemos un millón de personas diseminadas por toda Managua, gente de todo el país y todo el mundo está contento. Unos en el desfile hípico, otros en la procesión de Santo Domingo, otros en su barrio, siguiendo las actividades por radio, por televisión, pero celebrando también la llegada del patrono de los Managua. ¿Qué proceso de la tradición de la celebración del día de hoy? Puedo destacarte la fe profunda de nuestro pueblo, la religiosidad y esa devoción de ir de pie de un lado a otro, de las tierritas hasta el centro histórico de la capital y llegar con tanta fuerza y con tanta devoción. Esa es lo importante. ¿Es el quinto año consecutivo que tú participas como mayordoma y continúa a hacerlo hasta cuándo? Seis años. Seis años. Este es el sexto año y hasta donde Dios me lo permita, hasta donde Santo Dominguito me lo permita y hasta donde la iglesia, lógicamente. ¿Contenta alegremente de participar en esto? Totalmente feliz con nuestro pueblo porque vivimos, ¿verdad? Esta, no solamente la religiosidad del pueblo, sino también su cultura, su tradición, sus emociones y esto es muy hermoso. Es apenas el primer día hoy, el primero de agosto va a estar la imagen de Santo Domingo, 10 días en Managua. Bueno, que sigamos fortaleciendo nuestros valores cristianos, nuestros valores de fe, nuestro fervor religioso y siempre en orden, ¿verdad? Porque esto es una peregrinación de amor, una peregrinación de respeto, una peregrinación donde pagamos nuestras promesas y donde vamos también a suplicar por nuevas promesas. Así que lo debemos de hacer desde el corazón. Y ahí está el ejemplo, ¿verdad? De gente que tiene más de 60, 50 años pagando promesas y que va de verdad con mucho respeto. Así que orden, respeto, unidad y amor en esta festividad tan bonita y tan hermosa. Hay que honrar, ¿verdad? Santo Dominguito de Guzmán, hay que honrar a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Santísima. Hay que honrar y hay que honrarnos nosotros mismos, portándonos bien. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!